La diócesis de Matagalpa, en un comunicado, anunció la suspensión de algunas actividades religiosas de la Iglesia Católica. Monseñor Rolando Álvarez expresó que después de reflexionar profundamente frente al estado de la pandemia en nuestro país y de acuerdo a su conciencia, ha decidido, a la luz del Divino Espíritu, suspender inmediatamente en toda la diócesis, los retiros, procesiones, manifestaciones de religiosidad popular, si las hubiera en alguna comunidad y de cualquier tipo que sea. También dijo que deja al discernimiento de los párrocos la opción de cancelar otro tipo de actividades que impliquen aglomeración de personas y exposición al contagio de esta pandemia que flagela a tantos hermanos y familias. Según el comunicado, las celebraciones litúrgicas continuarán realizándose, así como la adoración a Jesús sacramentado en las parroquias y capillas, para lo cual aprovechó a suplicar a sacerdotes y fieles a mantener las medidas de estricto protocolo, tales como el distanciamiento entre personas, el uso de las mascarillas, que cubra adecuadamente nariz y boca, la utilización del alcohol y el lavado de manos. Asimismo, el jerarca de la Iglesia Católica instó a continuar ofreciendo al Señor oraciones, sacrificios y penitencias por el cese de la pandemia, también el cuido que debemos tener unos con otros para detener esta cadena de contagios. Por otra parte, también en una nota de prensa notificaron que suspenderán ciertas actividades católicas en este lí. Desde el inicio de la pandemia en el 2020, la Iglesia Católica ha perdido a 14 sacerdotes. Solamente en las últimas semanas han fallecido cuatro sacerdotes de las diócesis de Estelí, Matagalpa y la arquidiócesis de Managua. Luisa Centeno, Noticias 12.